¿Te la mandamos sin problema? No, yo nada más quería a ver si es que tal unico, pero no estaba bien en alguna situación de esas, pero entiendo que si no me llegaron también porque me justificé la sesión anterior. Sin problema, pero te la hacemos llegar. Gracias. Para continuar con el punto 4 de la ronda del día, tengo bien ceder el uso de la voz de ustedes, compañeros, regidores y regidores, para quienes deseaban estar en algún comentario respecto a sus dudas, luego de levantar la mano, el secretario lleve el orden de los oradores. En cuenta, presidente, no existen oradores. En lo que respecta al punto 5 de la ronda del día, regentes, en el anterior día, lleva para llevar a cabo la sesión de comisión, se deja pendiente la fecha, previa con contada, que estará llegada por escrito en su momento. Muchas gracias a todos por su presencia, buenas tardes. Y siendo las 2.5 horas del día 1 de abril de 2012, se da por concluida esta sesión ordenada de Comisión de Edilicia, de Educación, Cultura y Innovación Tamarca, los trabajos que quiero resolver para el bien de los oradores. Muchas gracias a todos por su presencia y para su presencia. Gracias.